Nuestro dominio es la penumbra, aléjense de ella con cautela, porque al hacerlo deberán atacar duro y desaparecer, sin dejar rastro. Escribo rimas de proporciones aureas, presento mi respeto a quienes hacen historia, el rap es de la calle y la calle es mi arena, mejor no subestimes a esta sólida colmena. Se o sonda Mike, perra preparo el spray, mis tag huelan más que Jordan con la fly, me cuelo en tus orejas como droga en la frontera y de tanto esperar mi presencia te saldrán ojeras. Romper cuello, principal objetivo, dejar cerebros incultos bien adoloridos, el baile es mover el coco, no es mover el culo, como zorra sin control, desgarrando sus músculos. Prepara tus pómulos, que este rap candela es como un temblor en toda Venezuela, estela lirical con léxico coloquial, es la crema de este tema que a los fake les dará pela yo. Atas al golpe a tu música por billete, que pa' lo que sirve es para limpiar el retrete, vete y vuelve cuando entiendas este peo que tu farsa mijito ni por el coño me la creo. Respeto a ese combo serio que cuando recito entiende de forma clara lo que de verdad vomito. La lucha no se frena contra ese monopolio, Balurdo que lo que hacen es solo echar físico. Aquí me pongo y rapeando con pongo, nutriendo a tantos mongos que a su gafedame opongo. Al son del bombo, tapones a los mutombo, pa' todos esos pollos con complejos de tombo. Son gozorongo como dice el viejo Rodolfo, rapeo y los pongo a dar vueltas como un trompo. Y si mi rap te hace alucinar como nota de un hongo, no tienes el nivel que tengo con mi combo. En las esquinas cabeceamos noche y día, dos pavas por el boom va abierta filosofía. Y si por mala leche tú aún no nos veías es porque no andamos por ahí forrados de joyería. Mis joyas son sagradas socio, es mi palabra y la defiendo como un hooligan o como un barra brava. Haz lo que te plazca pero hinchabas mi camino y verás que la guerra por tu cagada nunca se acaba. Ya desobediente es mi grupo, tenlo claro muchachos. Yo escupo fuego mientras Tros mata al cacho, no escuches si le duele que nadie lo obliga. Andamos serios en lo nuestro, no andamos comiendo migas. Es el refugio cortando como un filo de fata rozando en tu cara este sable que no se iguala. Ponte en el camino cuando tenga posesión del balón y te la echo en tu carota. Lo vengo a las asistencias a los gravy con mi homie a la derecha por las buenas o las malas. Abrimos brecha como Spike Lee a los Knicks. Soy leal al rap y grande como en Calle de Harlem, el Rocket Bar. Dolor en la columna tengo de tanto escribir y mírame aquí bien firme sobre este ring. Suena el campanazo y un gancho abre la tanda de coñazos liricales que te suelto con mi banda. Suena el campanazo y un gancho abre la tanda de coñazos liricales que te suelto con mi hermano y te suelto con mi homie a la derecha. Gracias por ver el video.